Pues bien, damos inicio a nuestro evento, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es María Inés Valle y formo parte de la Unidad de Inteligencia de Mercados, de Hexport. Es un gusto tenerlos una vez más en este tipo de actividades. Entonces, llevar a cabo un evento de la mano de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, para nosotros es de gran importancia y valor. Esta mañana trataremos acerca de la ley de etiquetado de la FDA aplicable a los alimentos y bebidas procesados. Como ustedes sabrán, pues la aplicación correcta de esta normativa es fundamental realizarla desde antes de exportar a los Estados Unidos los productos alimenticios que son de nuestro interés. Por ello mismo, es necesario que conozcamos los detalles de la ley e inclusive que vayamos informándonos sobre posibles cambios que sucedan en la misma. Para conocer acerca del tema, nos acompaña el licenciado Alan González, quien actualmente se desempeña como analista regulatorio internacional en la Oficina Regional para América Latina de la FDA, en donde ha participado en inspecciones tanto en el área de alimentos como de dispositivos médicos. Y ha brindado capacitaciones en talleres sobre buenas prácticas agrícolas, sobre el proceso de exportación de alimentos y dispositivos médicos a los Estados Unidos y acerca de la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, entre otros más. El licenciado González cuenta con una licenciatura en tecnología de alimentos, así como un máster en salud ocupacional e higiene ambiental. Además, forma parte de la Comisión Nacional contra Productos Ilícitos y Falsificados de Costa Rica. Por lo cual, pues los invito a prestar mucha atención en el tema, a colocar también sus consultas en el chat, ya que al final del evento, pues vamos a tomar un tiempo para poderlas leer y solventar. Antes de dejar en la palabra al licenciado González, también les comento que voy a dejar en la casilla del chat un link que los va a llevar a la encuesta de satisfacción de AGEXPORT. Para nosotros es muy importante recibir sus comentarios para mejorar en futuras actividades. Finalmente, el material, la presentación y el video se les va a hacer llegar más o menos en un par de semanas en correo masivo. Únicamente solicitamos un poquito de paciencia porque la modificación, la adecuación del contenido le toma un tiempo al área de diseño de AGEXPORT. Sin quitar más espacio, licenciado González, le cedo la palabra y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Reciba un cordial saludo por parte de la FDA. Quiero iniciar dándole el agradecimiento a AGEXPORT por el excelente trabajo que han realizado para que esta actividad sea posible. Y también a cada uno de los participantes por su interés en estos temas. El día de hoy, pues, quiero hablarles sobre requisitos para etiquetar alimentos de la FDA y algunas actualizaciones en la etiqueta de información nutricional y tamaño de las porciones. En esta presentación, pues, aparecen algunas fotos de productos. No es que la FDA los está, digamos, recomendando ni desestimando. Sencillamente se utilizaron algunas fotos para efectos ilustrativos. Eso es lo único. Y eso es lo que quería, pues, aclararles. Los temas que vamos a tratar serían legislación sobre etiquetado de alimentos, descripción general de etiquetado de alimentos, actualizaciones al etiquetado nutricional, actualizaciones a los requerimientos para los tamaños de las porciones, declaración de declaraciones, por ejemplo, reclamos y otros recursos que ustedes tienen disponibles que le pueden, digamos, ser de utilidad en el tema de etiquetado. Hablando sobre etiquetado, bueno, se requiere el etiquetado de alimentos para la mayoría de los alimentos preparados, como panes, cereales, alimentos enlatados, congelados, refrigerios, postes y otros que van a estar, digamos, en este caso, siendo consumidos en Estados Unidos. El etiquetado nutricional para productos crudos, por ejemplo, frutas y verduras o pescado, sería voluntario en ese caso. A veces recibimos consultas sobre las etiquetas en el sentido de qué idioma deben llevar. Bueno, pues, si van a comercializar sus productos en Estados Unidos, las etiquetas deben ir en inglés, a menos de que sea únicamente para Puerto Rico. A veces se desea, pues, tener unas etiquetas bilingües. En este caso, sí se permite, solamente que la parte que definitivamente es normada, lo que se pide, digamos, de requisitos obligatorios que deben estar en la etiqueta, eso debe estar en idioma inglés y en el otro idioma. Algo importante, ¿dónde está normada la parte de etiquetado de alimentos para Estados Unidos? Bueno, bueno, esto aparece en una ley y está, digamos, en el título 21 del Código de Relegaciones Federales, parte 101 y se llama etiquetado de alimentos. En pantalla ustedes pueden ver el vínculo para ingresar a esta normativa. Ahí es donde está en detalle todo lo que se pide en Estados Unidos de América sobre lo que es etiquetado de alimentos. Sin embargo, pues, a veces revisar una normativa es un reto para muchos de nosotros. Entonces, la EFE, pensando en eso, ha creado unas guías de etiquetado de alimentos para facilitar este proceso, para llevar, digamos, de la normativa a la práctica más fácilmente. La primera de estas guías se emitió en 1994, se hizo una revisión en el 2008, se hizo otra revisión en el 2009. Esa edición del 2009 se tradujo al español y posteriormente se hizo una revisión en el 2013. Lamentablemente, de momento no se tiene la traducción de la última revisión. Entonces, la guía que se tiene en español en este momento, pues, puede apoyarnos. Sin embargo, la versión final es la que debemos utilizar. En este caso, la revisión del 2013. Y para acceder a esa guía, pues, pueden hacerlo a través del vínculo que les estoy presentando en pantalla. ¿Cómo funciona esta guía? Bueno, esta guía aborda las preguntas más frecuentes sobre etiquetado. Y estas preguntas se agrupan de acuerdo con las áreas de interés. Según las leyes vigentes, la FDA no aprueba previamente las etiquetas de los productos alimenticios. Esto me interesa que ustedes lo tengan claro, porque muy a menudo en nuestra oficina recibimos llamadas o correos electrónicos con etiquetas para que se las revisemos, para que se las aprobemos. Nosotros no podemos hacerlo, aparte de que tampoco tendríamos de recursos. Lo que la FDA ofrece son capacitaciones, guías y, pues, cada quien tomando en consideración esta información recibida, pues, entonces podría hacer sus propias etiquetas y asegurándose de que se cumpla con la normativa estadounidense. Si ustedes quisieran hacer alguna pregunta ya muy específica sobre etiquetado, pueden hacerlo justamente a la dirección que estoy proyectándoles en pantalla. Ellos son los especialistas en este tema y ahí tienen un número telefónico en el cual los podrían contactar. Algo que tenemos que tomar en consideración es que las regulaciones eventualmente pueden cambiar. No es que cambien muy a menudo, pero sí estamos sujetos a eso, que haya cambios en las normativas. Entonces, deberemos estar manteniéndonos al día con los requisitos legales para el etiquetado de alimentos. Entonces, en este caso, todas las nuevas regulaciones se publican en el registro federal antes de su fecha de vigencia y se compilan anualmente en el título 21 del Código de Regulaciones Federales. Ok, hablemos del concepto de etiquetado para la FDA, que me parece que es algo que ustedes sería muy recomendable que lo conozcan. Hablando de etiquetado, bueno, son todas las etiquetas y otros materiales escritos, grabados o gráficos en un artículo o cualquiera de sus envases o envolturas en que acompañan tal artículo. Pero aquí vean qué interesante, incluye materiales tales como circulares, folletos, afiches, material expuesto, banderines, libros, publicaciones, letreros, información en la página web que suplementan o explican un producto y son parte del sistema de distribución integrado del producto. Entonces, vean que para cumplir con la parte de etiquetado, pues no solamente es lo que va pegado en el producto que ustedes están enviando a Estados Unidos, sino también implica cosas como la página web. Por darles un caso extremo, pero a manera de ejemplo, si ustedes envían un alimento a Estados Unidos, la etiqueta que lleva de herida está perfecta, pero si ustedes en la página web tienen alguna información donde se sugiera que ese producto puede curar alguna enfermedad o mitigarla, entonces ustedes podrían tener inconvenientes a la hora de exportar este producto, porque si están declarando en su página web que este producto puede curar o mitigar una enfermedad, entonces estaría cayendo ya propiamente en lo que es un medicamento y los medicamentos, pues tienen una normativa diferente a los alimentos para ser exportados a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, pues, que debe tener la etiqueta según la FDA. Hay información que es obligatoria y hay información que es voluntaria, eso sería lo primero que quisiera decirles. Ahora, en cuanto a la información obligatoria, vamos a tener en el panel principal cierta información y en el panel informacional otra información diferente. Eso yo se los voy a explicar luego, esto nada más como un resumen, quiero que vean así rápidamente los puntos a tratar. En el panel principal debe estar la identidad del producto y el contenido neto. Y en el panel informacional deberíamos tener lo que es información nutricional, declaración de ingredientes, información de alérgenos, información de la empresa o negocio y también alguna otra información relevante. En cuanto a información voluntaria, serían las declaraciones o afirmaciones nutricionales y de salud. Ok, ahora sí, ¿cuál sería el panel principal? El panel principal es la parte de la etiqueta que se tiene más oportunidad de que el consumidor lo vea directamente. Si nosotros vamos a un supermercado o a un expendio, vemos productos en las góndolas y lo que yo veo de primera entrada es el panel principal. Entonces, ese sería, digamos, lo primero. Bueno, ¿qué es lo que debe contener el panel principal? Bueno, básicamente dos cosas. La identidad, nombre del alimento, ¿qué es lo que yo estoy comprando? No sé si a ustedes les ha pasado en algunas oportunidades que vemos productos en un expendio donde vemos un dibujo muy bonito de frutas y colores alegres, pero como que no dice que es realmente. Si yo no conozco ese producto, no sé realmente qué es lo que estoy comprando. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Tenemos que poner identidad, ¿qué es el producto que está comprando el cliente? Y también la cantidad neta, que es la cantidad de alimento en el paquete. En cuanto a nombre del producto, pues, hay varias cosas que quisiera decirles acá. Hay ciertos productos que tienen un nombre de acuerdo a un estándar de identidad. Ok, digamos que yo quiero vender ketchup en Estados Unidos. No es sencillamente que yo hago una salsa de tomate a mi gusto con mi receta y yo la rotulo como ketchup. Así no funciona porque eso es un producto que tiene un estándar de identidad. Si yo quiero vender ketchup, tengo que ir a ese estándar de identidad y ver cuáles son los requisitos para que el producto se concediera un ketchup. Igual para una mayonesa, igual para un extracto de vainilla, por ejemplo. Entonces, si estoy comercializando estos productos, le voy a poner el nombre de acuerdo con el estándar de identidad. Si no tiene un estándar de identidad, pues, entonces le pongo el nombre común. Jugo de frutas, papas tostadas. Y si no corresponde a eso, si no hay como un nombre común, entonces le voy a poner un nombre descriptivo. Bueno, que no sea engañoso y que realmente informe al consumidor qué es lo que yo debo, qué es lo que estoy vendiendo. Veamos tal vez un caso que podría ilustrar esto. En Costa Rica, y no sé si también lo tienen en Guatemala, existe una bebida que se comercializa y se prepara en las casas también en la zona del Pacífico, que nosotros conocemos como resbaladera. Básicamente es una bebida a base de leche, se le pone cebada y se le pone arroz y, pues, una serie de especies. Entonces, para un costarricense, si le están vendiendo algo que se llama resbaladera, pues, nosotros no tenemos ninguna duda que es. Pero para una persona que no es costarricense, tal vez no va a entender qué es lo que está comprando. En este caso, ¿qué tendría que hacer yo? Pues, tendría que poner bebida a base de cebada y arroz. Entonces, ese sería, digamos, el nombre descriptivo que yo debería poner. En cuanto a la declaración del contenido neto, debe aparecer en la parte inferior, en 30% inferior del panel principal y debe, digamos, declarar el contenido utilizando tanto el sistema inglés, que es el que se utiliza en Estados Unidos como el sistema métrico y el tamaño de ese, de esa declaración de contenido neto depende de la superficie del panel principal. Entonces, ustedes lo que van a hacer es medir la superficie del panel principal y de acuerdo con esa superficie van a tener un tamaño mínimo para poner la declaración de contenido neto, que es lo que aparece en el cuadro en pantalla en este momento. Ok, ahora veamos lo que es el panel informacional. El panel informacional es el que está inmediatamente a la derecha del panel principal. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí? Bueno, vamos a poner nombre y dirección de la empresa. Vamos a poner la lista de ingredientes, etiqueta de información nutricional, a menos de que exista una exención. Información de alérgenos, si corresponde, y también alguna otra información relevante. Aquí les quisiera decir, bueno, les mencioné que la etiqueta de información nutricional puede tener una exención, que en qué casos. Hay ciertos alimentos que nosotros los compramos por su sabor, por su aroma, porque nos sentimos bien consumiendo, por ejemplo, en el caso del café o en el caso del té. Sin embargo, no son como para nutrirnos, o sea, nosotros no nos vamos a alimentar realmente del café o del té. En esos casos donde la cantidad de nutrientes es realmente poco considerable, entonces no habría que poner una tabla de información nutricional. Y en cuanto a otra información relevante que se está citando acá, ¿qué puede ser? Bueno, tal vez que requiere refrigeración o algunas condiciones especiales de almacenamiento, eso podría ser. En cuanto a nombre y dirección de la empresa, bueno, aquí vamos a poner quién es el responsable del producto, ya sea el fabricante, el envasador, el distribuidor. Vamos a poner una dirección física, ciudad, estado, código postal. La dirección web no se considera un reemplazo aceptable en este caso. Y aunque no lo pide la FDA directamente, les comento que la Oficina de Aguanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos pide el país de origen. Entonces, yo les sugeriría, pues, también poner el país de origen acá para que no tengan inconvenientes con esta otra agencia estadounidense. En cuanto a declaración de ingredientes, bueno, cada ingrediente alimentario debe incluirse en la lista en orden descendente con base en el peso. Entonces, el que pesa más sería el primero que tengo que poner en la lista y, pues, ahí voy de manera descendiente. Para los ingredientes se va a utilizar el nombre común y también se deben declarar los subingredientes. Cuando mi ingrediente está hecho de otros ingredientes, pues, también tengo que poner esa información. Cuando los ingredientes están por debajo de un 2%, pueden agruparse. Igual se hace, por ejemplo, con algunas especias y condimentos que pueden incluirse en una lista de manera genérica. Y a veces, pues, ¿qué es el contenido de especias? Es un secreto de fábrica. Entonces, eso se puede poner de una manera genérica. Y en cuanto al tamaño mínimo, la tipografía sería un 16 sábado de pulgada. Jugos. Esto es importante. Si ustedes declaran que tiene el producto de ustedes un contenido de fruta, de jugos, de frutas o de verduras o de vegetales, hay que aclarar cuál es el porcentaje de estos productos. Incluso si no se declara abiertamente, pero sí se ponen fotos de frutas o de vegetales, pues, entonces, eso está haciendo que el consumidor piense que eso tiene jugo de fruta o jugo de vegetales. Entonces, hay que declararlo también. Y eso se hace, bueno, de varias formas. Puede ser que se utilice, que se diga directamente 10% de jugo de naranja o también se puede incluir en el nombre de la fruta o verdura, 100% jugo de manzana. Esa sería, digamos, la manera en que podemos ponerlo, pero sí hay que poner el porcentaje del jugo. En cuanto a etiquetado de alergios alimentarios, bueno, existe una ley de etiquetado de alergios alimentarios y protección al consumidor, que se conoce como FACPA, que, digamos, aborde el etiquetado de todos los alimentos envasados regulados por la FDA. O sea, esto rige para la FDA. ¿Qué pasa con los alimentos que no están bajo la jurisdicción de la FDA? Pues, tendríamos que buscar información con la agencia que regula estos alimentos para ver de qué manera, pues, se está rigiendo esto. En relación con los alérgenos, pues, se han identificado a más de 160 alimentos que causan alergias alimentarias a personas sensibles. Sin embargo, pues, se ha visto también que en el 90% de los casos, estas alergias se dan por ciertos alimentos muy específicos, no por los 160. Estos se consideran los alérgenos principales y son los que tienen que estar declarados en la etiqueta. Es bien importante esta parte de declaración de alérgenos porque hay personas muy sensibles realmente y que con una cantidad muy pequeña sufren daños serios a su salud. Les digo, como anécdota personal, o sea, yo soy altamente alérgico a las semillas de girasol. Entonces, yo, pues, necesito estar buscando que un alimento no tenga ese ingrediente porque me produce problemas muy serios. Incluso si yo, por ejemplo, no tengo la información de un alimento y yo muerdo algo que tiene semillas de girasol, pues, inmediatamente voy a sentir un ardor muy fuerte en la boca. O sea, ya de primera entrada hay personas que sufren, digamos, problemas de salud muy graves con estos alérgenos. Entonces, es importante que ellos tengan la información adecuada. ¿Cuáles son estos grupos de alérgenos? Aquí les voy a presentar ocho y les voy a hacer una aclaración. Bueno, los alérgenos principales son leche, huevo, pescado, crustáceos, frutos secos, trigo, maní y soya. Hay un noveno grupo que se está incorporando. De hecho, ya es considerado un alérgeno principal en Estados Unidos, que es el sésamo. No, no lo incluyen en esta lista de momento porque, aunque sería muy importante que ya lo declaren, la normativa indica que debe hacerse como máximo el primero de enero del próximo año. Pero ya consideren que el sésamo es un alérgeno principal. ¿Y cómo voy a declarar yo los alérgenos? Entonces, puede ser que en el listado de ingredientes yo lo resalte. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo voy a poner suero y entre paréntesis le pongo leche. ¿Ok? O puede ser que después de los ingredientes le ponga contiene suero, contiene trigo, contiene huevos, contiene soya. Esas serían las formas en que ustedes pueden hacer esta declaración de ingredientes. Ahora les voy a hablar sobre, pues, el etiquetado de las, el nutricional que se debe hacer. Esto se exige en la mayoría de los productos ofrecidos a la venta. El tamaño de la, digamos, dentro del etiquetado nutricional se habla de lo que es cantidad de, del tamaño de la porción y esto se, se basa en cantidad de referencias normalmente consumidas que se conoce como racks. Hay exenciones y disposiciones de etiquetado especiales, como ya les mencionaba. Y si un alimento contiene una declaración o un reclamo específico, entonces, ese componente que estoy declarando, pues, obviamente tiene que estar en la, en la información nutricional. Les pongo un ejemplo de lo que estoy mencionando. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo la, el etiquetado nutricional, en este momento la vitamina C no es necesario declararla. Pero si yo estoy diciendo que mi alimento es alto en contenido de vitamina C, si yo lo estoy declarando, pues, entonces voy a tener que, que poner esa información. Hay algunos micronutrientes que, que se han cambiado en cuanto a lo que es obligatorio. En la etiqueta de, de información nutricional, la vitamina D y el potasio serán obligatorias en la etiqueta. Ahora, el calcio y el hierro seguirán haciéndolo. Las vitaminas A y C ya no son obligatorias. ¿Por qué estos cambios? Porque las necesidades de nutrientes de la población cambian a través del tiempo. En un momento dado se consideró que en la, en la población estadounidense, algunos, no sé, un porcentaje considerable, pues, tenían deficiencias de vitamina A y de vitamina C. Entonces, es cuando se comenzó a, a poner obligatoriamente la declaración de estos, de estas vitaminas. Sin embargo, pues, con estudios más recientes se ha visto que, pues, esa parte ya está superada. Pero si hay alguna parte de la población que tienen deficiencias en vitamina D y en potasio, entonces esa es la, la nueva normativa. Por eso es que ha cambiado. En cuanto a declaración de grasas, bueno, se, se pide el contenido de grasa total. Sin embargo, digamos, se está eliminando lo que es calorías de grasa. Se elimina lo que es calorías de grasa porque a veces se prestaba confusión. La, el consumidor veía la información de, de calorías de grasa y creía que eran grasas, la, la, digamos, las calorías totales. Entonces, para evitar esta confusión, pues, ya no hay que declarar calorías de grasas. Algo que quería decirles es que, bueno, las, las grasas parcialmente hidrogenadas fueron eliminadas de la lista de productos generalmente reconocidos como seguros. Entonces, ya no pueden utilizarse lo que son las, las grasas parcialmente hidrogenadas para que lo tomen en consideración. Y también en esta parte de la declaración de, de nutrientes, pues, hay un pie de página que cambió. Ahora lo que dice es el porcentaje del valor nutricional diario le dice ¿Qué tanto contribuye un nutriente a una porción de alimento a la dieta diaria? Se usan 2,000 calorías por día como base para hacer recomendaciones generales de nutrición. Azúcares añadidos, bueno, se incluye en la etiqueta los azúcares añadidos en gramos y como porcentaje del valor nutricional diario. ¿Por qué es, ha resaltado, digamos, la importancia de los azúcares añadidos? Bueno, de acuerdo con datos científicos, se ha demostrado que es difícil satisfacer las necesidades nutricionales y mantenerse dentro de los límites calóricos deseados. Por ejemplo, en este caso, 2,000 calorías por día. Si más del 10% de las calorías diarias totales que se consumen provienen de azúcares añadidos. Es por eso que se está pidiendo, pues, ahora declarar azúcares añadidos. Cuanto a valores diarios, bueno, los valores diarios son las cantidades de referencia para los nutrientes que hay que consumir o no exceder y se usan para calcular el porcentaje del valor nutricional diario. Esto ayuda a los consumidores, pues, a entender la información nutricional dentro del marco de una dieta diaria completa. Y por ley, las porciones deben basarse en cantidad de alimentos y bebidas que la gente consume en realidad y no las que debería consumir. Anteriormente había una tendencia de declarar, por ejemplo, porciones muy pequeñas por dos factores, tal vez, porque el consumidor iba a decir, ok, bueno, voy a consumir una porción de esta galleta, son pocas calorías. O este paquete trae muchas porciones que suena como positivo al cliente. Sin embargo, no necesariamente el consumidor iba a consumir una porción tan pequeña. Seguramente iba a consumir dos o tres porciones de lo que estaba declarado. Entonces, para evitar esas confusiones, es mejor que se consideren ya las cantidades de los alimentos que la gente realmente consume. El tamaño del envase, pues, afecta lo que la gente consuma definitivamente. Si yo tomo un refresco embotellado en un recipiente pequeño, pues, ese seguramente es lo que voy a consumir nada más. Pero si tal vez adquiero una botella más grande, pues, entonces, difícilmente yo voy a tomar la mitad y guardar el otro para una, digamos, ocasión posterior. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Lo que es etiquetado de información nutricional, pueden obtener información en el vínculo que aparece en pantalla hasta el momento. En cuanto al tamaño de la porción, bueno, de acuerdo con la ley de etiquetado de educación nutricional, los tamaños de las porciones se calculan con base en las cantidades de referencia normalmente consumidas, los RACs que les mencionaba anteriormente. Y esto se debe indicar en la etiqueta de información nutricional. Aproximadamente 30 de los 158 RACs originales han cambiado porque el consumidor realmente tiende a ingerir una porción más grande y también se tienen 25 nuevos RACs. Eso se ha hecho por peticiones o por alimentos nuevos que se han detectado. Ectiquetado doble columna. Esto se hace cuando un recipiente dado pues tiene de una a tres veces lo que se está, digamos, declarando como la porción. En este caso, pues entonces se va a etiquetar lo que corresponde a una porción que estamos en el lado del tamaño de la porción, pero también al contenido total de ese recipiente porque pues algunos de los consumidores podrían consumir todo lo que viene en ese recipiente. Ahora voy a hablarles de declaraciones o reclamos de nutrición y de salud. Estos son declaraciones basadas en información científica que está documentada y que publican algunos organismos científicos federales o la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, y sirven para dar información al consumidor y guiarlo sobre la dieta más saludable. Esto incluye declaraciones de salud y también pues incluye declaraciones del contenido nutricional. Estas declaraciones de contenido de nutrientes están pues relacionadas con productos alimenticios que se caracterizan por un nivel de un determinado nutriente en el alimento. Los niveles de nutrientes necesarios para usar el reclamo se muestran en los apéndices A y B de la guía de etiquetado, de las que habíamos mencionado anteriormente que la AFD había preparado para facilitar el tema de etiquetado. Y solo se pueden usar aquellas reclamaciones o sus sinónimos que están específicamente definidos en la regulación. Todos los demás reclamos o declaraciones están prohibidos. Si ustedes quieren hacer una reclamación o una declaración de contenido de nutrientes, pues tienen que fijarse bien en lo que aparece en esta guía porque no todas las declaraciones serían permitidas. Bueno, de acuerdo con el nivel de nutrientes o sustancia alimenticia, se puede hacer, digamos, ciertas declaraciones, por ejemplo, libre de alto en, bajo en, o de también, de acuerdo con la comparación del alimento con otros estándares. Por ejemplo, puede ser más que reducido en, o liviano. Las afirmaciones fuente importante, contiene, o alto contenido que a veces vemos en las etiquetas, pueden ser usadas cuando cada porción del alimento proporciona entre el 10% y el 20% del valor diario del nutriente. Y hay otras afirmaciones como alto contenido, o rico en, o fuente excelente de. Eso se puede usar cuando cada porción del alimento proporciona más de un 20% del valor diario del nutriente. En cuanto a declaraciones relacionadas con la salud, bueno, son declaraciones hechas en la etiqueta, incluso en un suplemento dietético, que expresamente o por implicación, en caso de que se pongan símbolos, por ejemplo, una forma de un corazón, sugieren, dentro del contexto en el que se presentan, que existe una relación entre la presencia o nivel de una sustancia de alimentos y una enfermedad o condición de la salud. Las declaraciones de propiedad relacionadas con la salud deben limitarse a la reducción del riesgo de una enfermedad y no pueden ser declaraciones de diagnóstico, cura, mitigación o el tratamiento de la enfermedad. Como les decía anteriormente, pues si nosotros reclamamos o decimos que este alimento puede estar relacionado con la cura, la mitigación o el tratamiento de una enfermedad, estamos entonces hablando ya propiamente de un medicamento. Y ya si ustedes lo quieren comercializar como alimento, pues no van a poder hacerlo. Las declaraciones de propiedad relacionadas con la salud deben ser revisadas y evaluadas por la FDA antes de su uso. Y aquí, digamos, a manera de ejemplo, un reclamo relacionado con la salud autorizado es tres gramos de fibra solúbre de avena diariamente en una dieta baja en grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Este cereal contiene dos gramos por porción. Esa sería, digamos, la información que nosotros podemos darle al consumidor, por no hacerlo de otra manera. Pues una empresa también puede presentar una notificación, un reclamo de salud basado en la declaración autorizada de un organismo científico del gobierno de Estados Unidos. Y pues aquí es donde está, digamos, la información sobre esto, que sería el apéndice de la guía de etiquetado. Y ahí tienen, pues, las normativas que rigen esta parte. Los requisitos para las afirmaciones de salud, pues, requieren autorización por parte de la FDA, como se les mencionaba. El lenguaje se limita al lenguaje autorizado. Y también recuerden que ciertos dibujos, ciertas formas que sugieren que eso está relacionado con la salud, también, pues, están reguladas. ¿Qué tipo de relaciones pueden haber entre algunas enfermedades o condiciones de salud y ciertos nutrientes? Relaciones nada más las estoy comentando. Gracias, por ejemplo, en lo que es enfermedades cardiovasculares, pues, grasas saturadas en la dieta y colesterol, frutas y vegetales, fibra soluble, proteína de soya, estanoles y esteroles. Entonces, en cuanto a osteoporosis, pues, hay alguna relación con calcio, vitamina D, cáncer, pues, grasa en la dieta, frutas y vegetales, fibra, hipertensión, pues, el sodio. Y hay varios que ustedes podrían, pues, ir revisando. ¿Qué pasa con las afirmaciones de producto saludable? La afirmación de un alimento saludable está condicionada a los siguientes puntos. Bajo contenido de grasas, menos de 3 gramos de grasa por RAC. Bajo contenido en grasa saturada, menos de un gramo de grasa saturada por RAC. Aunque, bueno, las grasas saturadas, como les mencionaba, ya hay que revisarlas. Y lo que es colesterol, menos del nivel de divulgación, menos de 90 miligramos por RAC. ¿Cuáles son, digamos, los apéndices que aparecen en la guía de etiquetado que pueden ser de utilidad para ustedes? El apéndice A se refiere a definiciones de declaraciones de contenido de nutrientes. El apéndice B, requisitos adicionales para la declaración de contenido de nutrientes. El apéndice C, declaraciones de propiedades saludables. Y el apéndice D, declaraciones de salud calificadas. En cuanto a las desviaciones más comunes de etiquetado, o sea, lo que nosotros hemos percibido que da pues mayores retos a muchos productores que desean exportar su producto a Estados Unidos. En primer lugar, la omisión de información obligatoria. O sea, básicamente la omisión de información obligatoria. Que sería declaración del porcentaje de jugo, declaración de identidad de alimentos, listado de ingredientes, nombre y dirección del negocio, no identificar algún ingrediente y contenido neto sin unidades métricas o las usadas en Estados Unidos. Entonces, aquí quisiera pues resaltar la parte de no identificar algún ingrediente, pues a veces es complicado pues darse cuenta de eso, pero a veces sí se puede. Ejemplo, si vemos un alimento que tiene una coloración amarilla o bastante amarilla y pues en los ingredientes no hay nada que se declare que tenga ese color. Pues se puede sospechar de que hay un colorante no declarado, pues perfectamente se puede mandar a analizar ese alimento, se hace un corrido para lo que es colorantes y se va a ver si hay algún colorante efectivamente que no está declarado. Eso es algo que se puede hacer, entonces pensemos que los ingredientes que estamos utilizando hay que declararlos realmente. Otros inconvenientes que se han tenido, digamos, etiquetas en otro idioma, material entremedio, eso es lo que yo les estaba explicando que es obligatorio en la etiqueta, ya sea en el panel frontal o en el informacional, que eso debe ir como seguido. Si yo pongo en el panel informacional parte de la información y de repente pongo una receta y después sigue con el resto de la información, eso no está permitido y eso puede ser un problema a la hora de enviar su producto a Estados Unidos. Hay una serie de información adicional de recursos que ustedes podrían utilizar si tienen deseo de tener más información sobre el tema de etiquetado de alimentos y eso aparece en pantalla en este momento. También, bueno, hay formas de obtener información ya puntual, se pueden contactar con el SIFSAN directamente, ahí tienen el vínculo y tienen el teléfono o pueden visitar la página web de la FDA donde también hay bastante información al respecto. Y bueno, por último, quisiera dar las gracias de nombre a nombre de la Oficina para América Latina de la FDA. Si ustedes tienen a bien contactarnos en algún momento, serán más que bienvenidos. Tenemos un correo específico que es para hacer consultas, que es el que aparece ahí y también nos pueden contactar vía telefónica. Y eso sería, pues, el material que les traía. Les agradezco muchísimo, pues, su atención y quedo a sus órdenes para lo que les pueda servir. Muchísimas gracias, licenciado González. Al contrario, el agradecimiento es para usted y para nuestro público. Como comentábamos al inicio del evento, este tema es de suma importancia y de mucho interés también para nuestros asociados y público en general. Ya que debemos aplicarlo desde antes de exportar el producto a Estados Unidos. Por lo cual, muchas gracias y vamos a abrir ahorita el espacio de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas por acá. Edgar Mena nos consulta. ¿Cómo se determinan esos azúcares añadidos? Esos azúcares añadidos son, digamos, los azúcares que yo estoy adicionando al alimento, pero que no es como parte de los ingredientes. Entonces, qué sé yo, si yo estoy utilizando jugo de naranja, ok, hay cierto contenido de azúcar ahí, pero es como parte de mis ingredientes. Ahora, si yo utilizo un concentrado de jugo que me va a dar más azúcares de lo que yo estaría obteniendo a la hora de adicionar un jugo, pues eso se considera un azúcar añadido. O, por ejemplo, si yo adiciono sacarosa o un jarabe glucosado, esos serían los azúcares añadidos básicamente. Ok, excelente. Rodrigo Inbert nos pregunta. ¿Los vegetales frescos que no son procesados deben llevar panel de información nutricional? Bueno, realmente no es obligatorio. Eso, digamos, lo que corresponde etiquetado sería como alimentos procesados. Básicamente, si son alimentos frescos como frutas, como vegetales, como pescado que no han tenido ningún proceso, pues entonces es voluntario el adicionar esto. Ok. Julio Garrido, consulta. Bueno, muchísimas gracias por tan valiosa información. A usted, gracias Julio por su participación. En el caso de complementos alimenticios y suplementos alimenticios, como llevan tabla nutricional, también deben cumplir. Yo me imagino que se refiere al formato. Sí, correcto. Habría que cumplir con el formato. Y como les decía, pues en general, este formato es muy específico y hay que cumplir con él. La idea es que el consumidor pueda fácilmente comparar dos diferentes productos. O sea, si yo estoy a dieta y yo quisiera comparar dos tipos de galletas, por decirles algo. Entonces, si se utiliza siempre un mismo formato, pues entonces para mí va a ser muy fácil comparar las calorías que tiene esta galleta versus esta otra. La cantidad de sodio, si es que yo estoy buscando información. O sea, si tengo siempre un mismo formato, va a ser muy fácil para el consumidor comparar dos productos. Y eso es lo que se busca. Y es por eso que la FDA, pues requiere un formato específico para estos efectos. Perfecto. Alan, y ya que estamos tratando el tema, ¿qué sucede cuando una etiqueta tiene aplicadas dos leyes de dos países distintos? Por ejemplo, un producto que se va a exportar a Estados Unidos, pero que también se va a comercializar a nivel Centroamérica. ¿Qué pasa con la tabla nutricional? Bueno, esta es una pregunta excelente. Le doy las gracias por haberla planteado. Realmente, si vamos a exportar alimentos a Estados Unidos, tenemos que utilizar únicamente el formato que está establecido por parte de la FDA. Esa es una situación que a veces ha generado que se rechace un producto en los puntos fronterizos. Entonces, si vamos a exportar alimentos a Estados Unidos, vamos a tener que entonces tener una etiqueta específica para esa exportación. Porque no se está permitiendo, por ejemplo, que venga la información nutricional en dos tablas diferentes continuas, por ejemplo. Tiene que ser únicamente la que aplica la FDA. Ok. Por otro lado, Carlos Escobar. ¿Qué hay sobre los tratamientos adicionales que se les da a los productos para la reducción microbiológica? Como lo es el tratamiento térmico, químico, radioactivo y el nuevo tratamiento iónico. ¿Debe ser mencionado en la etiqueta? ¿En qué y cómo afecta la comercialización de un producto exportable? Bueno, realmente los procesos en sí no se están pidiendo declararlos. Ya si es algo muy específico, yo mejor le pido que me escriba o que le escriba, digamos, a las direcciones que les di anteriormente. Porque ya lo veo como muy puntual. Preferiría que sea como ya un experto en el tema el que el que diga específicamente que corresponden esos casos. Muy bien. Cintia Alvisúres. ¿Es necesario tener una etiqueta en los dos idiomas? ¿Inglés, español o solo puede ser inglés? ¿Qué pasaría si una parte es inglés y otra es español? Ok. Excelente la pregunta. La información debe ir en inglés. O sea, eso sería, digamos, lo primero. Yo podría tener una información bilingüe donde me aseguro de que en inglés están todos los requisitos mínimos solicitados por la FDA para la parte de etiquetado. Y únicamente en el caso de que yo vaya a exportar a Puerto Rico y si el envío va directamente a Puerto Rico y solo ahí se va a consumir, en ese caso se permite la etiqueta en español. En el resto de, digamos, en Estados Unidos, propiamente en la parte continental, pues se necesitaría que vaya en inglés. Si ustedes van a mandar producto a Puerto Rico, pero eventualmente va a ser, digamos, va a llegar a, no sé, a Miami. Entonces, tendrían que utilizar la etiqueta en inglés o bilingüe. Como les decía anteriormente, como para terminar de responder, la parte que es obligatoria de declarar la etiqueta, esa siempre tiene que ir, digamos, en inglés. Adicionalmente podría ir en otro idioma. Muy bien. Veamos, usted nos podría recomendar cuál es la literatura del tamaño de porción de acuerdo al producto que están, que está exportando esta compañía. Por ejemplo, unas fresas congeladas. Lo mejor sería poner por pieza o por taza o por media taza. Yo creo que es bastante específica. Yo sé que, digamos, para los diferentes alimentos se tienen establecidos los racks y eso, pues, lo podríamos buscar en la página de la FDA. Si no aparece específicamente lo que necesitan, pues entonces nos escriben y con mucho gusto les buscamos la información. Muy bien. Miriam de Gómez, ¿cuáles serían las afirmaciones voluntarias? ¿Podría darnos un ejemplo? Bueno, estas, las afirmaciones voluntarias son las que les comenté anteriormente, que pueden ser, digamos, sobre salud o sobre el contenido de algún alimento. El que sea rico en vitamina C o alto contenido de fibra. Eso, eso realmente es un, una información que es voluntaria y hay normativas específicas para poder hacer esto. Igual para lo, la declaración relacionada con la salud. Muy bien. También nos preguntan, ¿en dónde puedo encontrar las regulaciones de tamaños de letra y líneas para los paneles nutricionales? Ok, básicamente eso lo podría ver en la vía de etiquetado, que digamos ya ustedes tienen o van a tener el vínculo. Ahí, pues, podrían ver esa información. Muy bien. Muy bien. Cristian Herrera, si mi producto no lleva ningún aditivo y es natural, ¿es necesaria la tabla nutricional en la etiqueta? Ok, habría que ver específicamente de qué me está hablando. Si es un vegetal que no ha sido procesado, si es una fruta que no ha sido procesada, pues no lo requiere, aunque podría ser voluntario. Pero, ¿qué más podría ser? Bueno, sí, básicamente sería eso, pescado sin, sin tratar. En, en cuanto a, bueno, vamos a ver qué, qué más le podría decir. Si fuera ya como más específico lo que es declaración de azúcares, bueno, lo que se pide es ver, qué sé yo, azúcares adicionales, azúcares totales. Pero en ciertos casos, si yo lo que estoy exportando es azúcar o un jarabe glucosado, pues, que es solamente un ingrediente lo que tiene, pues, entonces ahí nada más le ponemos ingredientes totales. Hay casos como específicos. Eveli Quesada, cuando hay fórmulas propias, property blend, sobre todo en complementos o suplementos dietéticos, ¿cómo debe reportarse o declararse? Formas, fórmulas propias, o sea, digamos como secretos de fábrica, cosas por el estilo. No sé si se refiere a eso. O sea, realmente lo que, lo que se pide es declarar los ingredientes de mayor a menor por peso, pero no, no se está pidiendo, pues, la, la formulación propiamente. Si son cosas como condimentos que también son muy específicos para ciertos productos y que es un secreto de fábrica, pues, se puede hacer de manera, digamos, general. O sea, condimentos o cosas así, no específicamente lo que, lo que ya ustedes consideran un secreto de fábrica. Muy bien. Cristian Herrera me sumó un poco de información a la pregunta. La pregunta era, si mi producto no llega a ningún aditivo y es natural, ¿es necesaria la tabla nutricional en la etiqueta? Y me menciona que son especias y semillas. Sí, en este caso sí sería necesario. Muy bien. Luego nos consultan, ¿qué pasa con el etiquetado frontal que está legislando en varios países? ¿La FDA tiene alguna postura sobre estos rombos nutricionales en el frente que ya se usan en muchos países, sobre todo en América Latina? Tal vez se está refiriendo a ciertas advertencias que hay de alto contenido de grasa o alto contenido de azúcar. No sé si es esto. Bueno, eso se podría, sí. Ok, eso se considera, pues, una información voluntaria, sencillamente. Lo que sí tiene que cumplir en el panel frontal, o sea, es ya propiamente tener la declaración de qué es, de qué tipo de producto es y también el contenido neto. Perfecto. Y creo no haber dejado, ah, bueno. De acuerdo a los alérgenos, ¿el coco aún no está considerado como un alérgeno? Que yo sepa, propiamente no. Tendría que revisar y si quiere me escribe para verificarlo. Bueno, básicamente de los alérgenos principales son los que les mencioné anteriormente y haciéndoles la, bueno, digamos, la adición que el sésamo, pues, ya se considera también un alérgeno y será necesario declararlo a partir del primero de enero del próximo año. Hay, hay una serie de alérgenos que, pues, afectan a muchas personas, pero no, no se consideran todavía, pues, los principales, porque, digamos, sería bastante complicado hacer declaraciones de tantísimas sustancias o tantísimos alimentos que, que causan alergia a la población. Muy bien, nos pregunta, la nota que aparece al pie de la etiqueta que ha, que ha cambiado en la tabla nutricional, realmente es algo muy crítico. ¿Qué pasa? Esta compañía todavía tiene etiquetas en stock y me imagino que las han de querer utilizar. Claro. Nos preguntan también, ¿a partir de qué año comienza a ser vigente esta nueva tabla nutricional? Bueno, esta nueva tabla nutricional ya es vigente. Esa es la que tenemos que utilizar. Sobre el pie de página, yo preferiría como que, que nos escriba para ver si hay alguna salvedad, si se está dando un tiempo adicional para, para utilizar ese pie de página o si definitivamente ya es necesario ponerlo. Mejor nos escribe para buscar la información. Muy bien, gracias Alan. Y creo que no, bueno, todavía tenemos aquí, bueno, Melisa Corzo nos agradece, agradece a Alan por la conferencia, ya que menciona que tiene, Melisa es coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT, menciona que tiene muy buenos comentarios de la oficina de FDA en Costa Rica, en las atenciones hacia nuestros socios de la Comisión de Alimentos y Bebidas, que espera seguir teniendo una excelente organización, una excelente comunicación. Muchísimas gracias y estamos a la orden definitivamente. Muchas gracias. Le agradezco mucho el comentario y seguimos sirviéndoles en lo que puedan, en lo que podamos nosotros absolutamente. Gracias. Estamos a la orden. No, definitivamente así va a ser, va a ser. Y también Miriam de Gómez nos indica, con cualquier duda podemos comunicarnos directamente con usted, Alan, o tiene que ser el correo general que proporcionó en la presentación. Si fuera con su persona, pues, si nos puede facilitar su correo o cómo es que usted maneja en el público de situaciones. Sí, nosotros tenemos este correo que, digamos, se está atendiendo muy frecuentemente y tenemos un especialista que está contestando. Por supuesto que me pueden escribir a mí, a veces se tarda un poquito más si le escriben a una persona determinada, porque tal vez estamos con algunas actividades y, pues, nos cuesta un poco más estar revisando el correo. Pero con todo gusto, voy a anotarles mi correo. Está en el chat mi correo y estoy a la orden en lo que les pueda servir. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Solo verifiquemos, Alan, que el mensaje haya llegado a todos. Hay una opción que cuando uno escribe, arriba dice A, y hay una casilla que dice todos. O si usted la despliega, está en nombre de cada uno de los participantes. De igual forma, si desea, yo lo puedo colocar. Ah, bueno, si me hace el favor, sí. Por supuesto, claro. Vamos a ver. Sí, tiene razón, es que no lee. Ahí está. Ya lo, ya está. Perfecto. Pues bien, Alan, agradecerle nuevamente por su experiencia, por su tiempo, por este evento que teníamos tantas ganas de llevarlo a cabo. Y seguramente a nuestro público también, a nuestro público, también darles las gracias por haber participado y comentarles que esperamos seguir realizando este tipo de actividades en lo que resta del año, junto a personas tan expertas como lo es Alan González. Alan, nuevamente, gracias. Esperamos tener más eventos en el año junto a usted y a las personas de FDA. Recordarles que el material, la presentación y el video se va a compartir más o menos en dos semanas vía correo, correo masivo a todas las personas que formaron parte del webinar. Así que les deseo un excelente día y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Hexport y a los participantes. Y pues estamos a la orden. O sea, la oficina regional para América Latina de la FDA está para servirles y será un placer estar en contacto con ustedes cuando ustedes lo requieran. Gracias, Alan. Estén todos muy bien. Feliz día. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.